Bien amigos, buenas noches. Soy Jesús Vargas Rosas de periódico El Centenario, de JBR Video y de Ajalpan Tradición y Cultura. Vamos a tratar de hacer esta transmisión en vivo, pero la tecnología nos está fallando, ya es el tercer intento, pero de igual manera lo vamos a estar grabando. Y me acompaña una gran institución en el periodismo, tanto nacional como internacional, señor Oscar Velázquez García. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues es un placer para mí participar en este primer programa de esta iniciativa de parte del director Jesús Vargas Rosas y con el colega de muchos años aquí, que es una institución que se llama Luis Vázquez. Y aquí estamos para poderlo servir y esperamos que este programa, como dijo el director, sea ameno, entretenido y que esté usted bien informado de algunos tópicos que han sucedido en Tehuacán, la región y a nivel nacional e internacional. Buenas noches. Luisito, buenas noches. Buenas noches, como siempre, agradecerte esta gran invitación y es un honor y un placer estar aquí con el amigo Oscar. Tú lo has dicho, es una gran personalidad dentro del periodismo nacional, internacional. Nos acaba de comentar que, pues, ha tenido el privilegio, tuvo el privilegio de entrevistar a grandes personalidades, entre ellas a García Márquez, a la doña también tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Fueron entrevistas, pues, difíciles para él, para un periodista, que es el seguir precisamente a la persona que vas a entrevistar y donde sea, donde esté, tú tienes que estar en el momento y saber cómo llegar para que esa persona, tú puedas platicar con él. Entonces, pues, es un gusto compartir estos momentos con una gran persona como lo es nuestro amigo Oscar. Gracias. Y las entrevistas, cualquier entrevista, para lo que quieran ser, la entrevista es un arte. No son de que el primo de un amigo me lo dijo. Aquí yo únicamente platicaré con ustedes cosas que yo viví, experimenté y realicé. Lo demás es chisme. Claro. Este día recibimos una noticia de un gran amigo, de una gran persona. Don Francisco Sánchez Tinoco, 1923, 2023, 100 años de vida, que no es nada fácil. Y, pues, hoy, precisamente, se nos adelantó solamente porque el destino es así. Y, pues, tenemos algunas fotos, tenemos algunos videos dentro de nuestro anecdotario periodístico también. Y, pues, una de las fotos que creo que en estos momentos la está reproduciendo, cuando aparece Don Francisco Sánchez Tinoco en primer plano. El segundo es el ingeniero Felipe Mojarro Arroyo. También vemos en esa foto a Eliseo Lezama Prieto. al entonces, este, 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 diputado Víctor Manuel Georgiana. Y una gran personalidad a nivel nacional y quizás también a nivel internacional, Luis Carreño Limón. En otra segunda foto, pues, vemos a, a los dos Panchos, a Don Francisco Sánchez Martínez, a Francisco Sánchez, digo, perdón, Francisco Sánchez Tinoco y Francisco Sánchez Martínez. Las demás personas, los demás personajes, no recuerdo los nombres, pero fue una presentación de la botarga de X, Eje, Y. Vemos otra foto, pues, yo no, no puedo decir en la fecha, pero todavía vemos ahí el estandarte, no sé cómo se le llame, de XCWJ, el pendón de XCWJ. Esa foto debe de ser más o menos de los años 70, quiero decir. Y en una siguiente foto, pues, aparece el entonces gobernador del estado, Melquiades Morales Flores. Este, vemos ahí a Manuel Castillo Zárate, ex, ex, ex director del periódico El Mundo de Tehuacán. Y viendo, observando la conversación, pues, Don Francisco Sánchez Tinoco en aquellas fechas. En una comida, tengo entendido que fue en el campestre. Señor Oscar, ¿usted conoció al señor Francisco Sánchez Tinoco? No, mire, únicamente lo conocí de palabra, pero yo pienso que el señor fue un gran emprendedor de la radio en Tehuacán, con grandes ideas, con grandes conocimientos sobre la radio, que, pues, era conocido a nivel nacional e internacional. Yo pienso que al fundar una de las primeras estaciones de Tehuacán, pues, yo creo que sí se puede llamar un pionero, ¿no? Su labor queda peregne en la creación de algunas estaciones de radio y también la oportunidad de hacer grandes locutores, como en la actualidad están trabajando. Muchos y muchos han desaparecido. Pero yo le reitero que es un gran empresario conocido de la radio. Señor Oscar, lo tenemos en el monitor. Este video lo grabamos, Luis, en septiembre de... Justo primero de septiembre de 1994. En el salón Xochipilli. No sé si existe en este momento ese salón, pero fue una reunión de los locutores. Este, creo que fue una cena con motivo del Día del Trabajador de la Radio. Y ahí, precisamente, don Francisco Sánchez Tinoco, pues, convivía con todo ese personal de aquel entonces. ¿Por qué no recordar a Eloy Cacho y al Zaval? Vemos en estos momentos a nuestro amigo Chava, Salvador Méndez y Viveros. Un gran declamador. Tuvo importantes programas en la radio Vespertinos. Este, creo que también tuvo un programa también infantil. Un programa romántico, donde, pues, se escuchaba música de tríos, de rondallas. Inclusive, creo que a través de él vino la rondalla de Saltillo por primera vez a Tehuacán. Bien, amigos, seguimos aquí haciéndonos pelotas, porque el internet sigue fallando, pero estamos grabando el video. Pasamos la cámara a otro monitor. Acá, acá ya lo tenemos a cuadro. Este video fue en los 50 años de XSWJ en un salón conocido. Bueno, diré el nombre, el Salón Candiles. Escuchemos al señor Francisco Sánchez Tinoco. El que haya venido con nosotros a bailar en estas dos horas, celebrando el 50 año de XSWJ. Es un grupo muy bonito. Es la expresión musical máxima. Ahorita estábamos platicando con don Arturo Barbosa, y con un presidente musical, y decía, o comentamos, que con esta música tan bonita sí se puede platicar. Se puede orientar uno, maravillosamente. Y ojalá que se cultive más, y que los jóvenes de ahora se imperecen por entrar a esta escuela para aprender plenamente el tratamiento maravilloso de la música, pero en su máxima expresión. Gracias, mi maestro. Gracias a todo el grupo. Y en reciprocidad, las siglas WJ de Maratio están para servir a ustedes en brindos. y antes de que se vayan, por favor, acepten de partir el pan y la sal con nosotros y uniris. Muchas gracias. Las ventajas de la tecnología, señor Óscar Velázquez, como estábamos observando en el monitor, ese video se grabó en 1994. 94, primero de septiembre de 1994. Ya trabajábamos, perdón, con cámaras VHS. Y bueno, este video ya está digitalizado. El anterior todavía está en videocasetera VHS. Voy a enfocar qué es una videocasetera VHS. Es esa para la juventud. Que yo creo que ya no conocen esa tecnología. Pues, señor Óscar, nada más recordarle a nuestra audiencia que empezamos nosotros trabajando el video y la fotografía en 1985. Utilizamos todavía las cámaras Beta. Ahí están los cassettes Beta. Allá arribita. Después vino el VHS. Y bueno, fue revolucionando la tecnología para los cassettes. Ahí los tenemos. A la cámara el cassette 8 milímetros, luego Hi8, luego 8 digital, luego el MiniDB y luego el disco. Y hoy la máxima tecnología, que es los videos en... en 4K, en 8K y en Full HD. Las ventajas, señor Óscar. Y todos los días van propiamente, si se puede decir, va mejorando la tecnología, ¿no? Gracias, pues, a los japoneses, porque los japoneses hicieron de las cosas grandes como la videocasetera que nos mostró. Fueron reduciendo, reduciendo. Y, pues, ahora con una pequeña cámara usted puede hacer, inclusive una película. Si es que usted lo desea, ¿no? Es la tecnología que nos va rebasando, ¿no? Así es. Quiero mostrar el cassette VHS. Este es, amigos, el cassette VHS. Con este grabábamos allá por el 90. Después del 90, antes del 90, grabábamos con los cassettes Beta, ligeramente, un poco más chicos. Pues bien, yo tuve el gusto de tratar al señor Sánchez Tinoco. Incluso, pues, prueba de ello los videos, ¿no? Bueno, son los dos que encontramos, porque las noticias las recibimos hoy al mediodía. Entonces, ponerse a buscar, así como a ti te costó en tiempo, buscar fotografías, pues ahora imagínate todo este mundo de cassettes. Entonces, bueno, logramos nosotros encontrar estos dos videos del señor Francisco Sánchez Tinoco. En lo personal lo conocí. Él nos vendió publicidad para los diferentes negocios que tuvimos en su tiempo. Todavía hace cuatro o cinco días fue su aniversario. Todavía saludé, le hablé al biólogo Francisco Sánchez Martínez, pues, para que le hiciera excesivo con otras felicitaciones. Pues sí, todos tenemos un ciclo, y qué tipo de ciclo cumplió el señor dentro de la radio comercial, ¿no? Indiscutiblemente, como les decía hace un momento, creó radios, estación de radio, y un semillero de locutores que en la actualidad siguen entre los micrófonos, y algunos, pues, ya no están entre nosotros, pero dejó una escuela propiamente, ¿no? Una universidad de la locución y de la radio comercial. Luis. Es correcto lo que nos comenta Oscar. Perdón, te interrumpo, él es hermano del señor Oscar. Francisco, sí, él no recuerdo el nombre, pero él está en Tezuitlán, Puebla, con otra estación de radio. Estación de radio, sí. Sí, así es. Sánchez Tinoco, pues, proviene de Tezuitlán, y, pues, con el tiempo, pues, llegaron a Tehuacán y se instalaron con una estación de radio. Y quiero decirle que dentro de los quehaceres de don Francisco Sánchez Tinoco, no sé si recuerdes los grillagramas. Correcto. Los grillagramas, por muchos años, este, don Francisco, pues, las, este, mencionó en la radio. Pero quiero decirte que también, a través de la invitación, de aquel entonces, de los, quizás, de los noventas, eh, del señor Joaquín Torres Lara, cordobés, eh, fue director del periodo de Colmundo, fue como lo invitó a que don Francisco Sánchez Tinoco también hiciera, eh, eh, público, eh, sus escritos de los grillagramas, eh, que le titulaba grillagrama, por, frasati, Francisco Sánchez Tinoco, eh, recordamos muy bien esa época, porque, pues, diario nos llevaba el papelito, y ese papelito lo teníamos que llevar a Córdoba, eh, y se pasara a, a, a unos, a unos negativos grandes, no recuerdo cómo se les llama, y de ahí se, unas placas, y de ahí, pues, ya se imprimía el periódico. Pues, bueno, tenemos mucho, mucho material, sigue en la pantalla, si es Francisco Sánchez Tinoco, eh, quiero enviarle, enviarle un, un abrazo muy fuerte, muy fraternada, al, a su hijo, eh, Francisco Sánchez Martínez, al hijo de Francisco, Francisco Sánchez Alvarado, y bueno, pues, a toda, a toda su familia. Cuando Francisco Sánchez Alvarado, pues, eh, era, a un pequeño, eh, se aparecían, eh, los tres franciscos, precisamente, y les pusimos los panchos. Sí, entonces, ese adecuatario, pues, lo podemos recordar, eh, claramente, porque, pues, eh, en esa, en ese, en ese video, también vemos a, eh, don, eh, este, Ángel López Mesa, eh, junto con Sánchez Tinoco, este, pues, también, como invitado a la fiesta del 50 aniversario de X, Eje Y, X, EWJ, hoy, Hexa, y la mejor, en Tehuacán. Eh, quiero decirte que también, este, recordamos mucho a Francisco Sánchez Tinoco, que, cuando nos sentábamos en el café, ahí en el portal, nos platicaba muchísimo de, de la época de la radio, de su familia, de sus amigos, y de tantas personas que él conoció, quiero comentarte, quizás fue de, de los años 85 a los 95, por ahí, en esa época, pues, grandes personalidades, artistas, de gran renombre, en esa época, pues, estuvieron en el X, EWJ. Bueno, como todo programa, tenemos patrocinadores. Tenemos patrocinadores. Si no, no comemos. Si no, no comemos, si no vivimos. Es correcto. Tenemos en la pantalla, Luisito, si alcanzas a mirar, sí. Eh, me gustaría que tú lo leyeras. Ok, nuestro patrocinador, Tabiquera, Ajalpan, eh, de nuestro amigo, el contador, Justo Romero Carmona, allá en la ciudad de Ajalpan. La empresa, Tabiquera, Ajalpan, se ha dedicado a la producción y elaboración de comprimidos. Si hablo de comprimidos, hablo de bloc, de diferentes tamaños, diferentes medidas, diferentes colores. Así como la tecnología va avanzando para la cuestión de medios de comunicación, también ha avanzado en el ramo de la construcción. Hoy hay unos moldes con diferentes figuras, diferentes formas. Entonces, Tabiquera, Ajalpan, tiene una extensa muestrario de colores, de figuras, de formas, de tamaños, para que todos los amigos que están construyendo, empiezan a construir o están remodelando su casa, su hogar, su empresa, acudan, vayan a Tabiquera, Ajalpan, de nuestro amigo Justo Romero Carmona. Ellos están instalados en la ciudad de Ajalpan, Puebla, en la calle Hidalgo Norte, número 624, Colonia Centro. Voy a mencionar dos celulares, 236, 117, 6430, y 236, 103, 47, 47. Estos dos celulares tienen WhatsApp. También voy a mencionar un número de línea, que es el 236, 381, 1399. Tabiquera, Ajalpan, está abierta de 8 de la mañana a 7 de la noche. Las, ¿qué son, don Oscarín? Ayúdenme usted, de 8 a 7 son 11 horas. Sí, 11 horas. 11 horas. 19 horas. Corriditas, corriditas para que vayan, coticen. Pero además, como usted dice, la tecnología ha avanzado tanto, yo me acuerdo que había una máquina que se llamaba Rosette, que trajo esa innovación del bloque de hormigón. Además, pues, los materiales de estos, no nada más, son específicamente para la construcción, sino para la decoración, ¿no? Usted quiere decorar una pared, ahí encuentra cualquier tipo de losas o de celosías que usted puede consumar, coordinar para hacer una casa vistosa, moderna, y pues que luzca, ¿no? En esta ladrillera, Ajalpan. Así es. Estamos tratando de comunicarnos con el contador Justo Romero y poder platicar con él. Es viernes, viernes social, y bueno, me está comentando vía mensaje que se encuentra en un convivio familiar. En un ratito más vamos a tratar de enlazar la llamada para poder charlar un rato con nuestro amigo el contador Justo Romero Carmona. Bueno, mientras enlazamos la llamada, ¿qué le parece, señor Oscar, si hablamos de otra fecha importante? El día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!